Vamos a recibir más de 10 mil millones de dólares, qué gran noticia, a tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años. 6 mil millones de ellos son el respaldo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa de Desarrollo y 4 mil 200 millones que son del Fondo Monetario Internacional, con quien hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de staff. Nuestra opción preferente siempre serán los más necesitados. Gracias a las decisiones firmes que he tomado no somos lo que hoy es Venezuela. Hemos salvado la dolarización, hemos recuperado la democracia. Este dinero permitirá oportunidades de trabajo y empleo para todos aquellos que todavía no encuentran algo estable.